Ecuador, Latinoamérica y el mundo, sé fuerte y valiente, Dios nos sostiene en estos tiempos de gran necesidad, Él nos consuela en tiempos de dolor, dirige nuestros pasos en tiempos de incertidumbre y nos fortalece en tiempos de dificultad, aunque estemos atravesando esta crisis mundial, pongamos nuestras preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de nosotros, esto pronto pasará, y vendrá días mejores, donde el sol brillará con más resplandor, el país se alegrará de ver su progreso, la familia se levantará, y el mundo podrá decir, todo pasó, mientras tanto, por amor a ti y a tu familia, quédate en casa, Dios te bendiga país, Dios cuida y tiene el control de todo, Ecuador, resiste. ¡Gracias!